Para poder entender cómo se cumplieron las funciones de abastecimiento y mantenimiento en Malvinas, debemos dar un pequeño encuadre. Todas las unidades tienen un elemento de apoyo que a nivel unidad o a nivel regimiento es la compañía de servicio. Esta compañía tiene a la sección de arsenales. ¿Cuál es la misión de arsenales? Es abastecer y mantener todos aquellos efectos que proporcionan las tropas, potencia de fuego, movilidad, medios electrónicos, medios para la lucha QBN, elementos de ingenieros, municiones, explosivos, etc. Una cosa es cómo estamos organizados en La Paz y otra distinta es cómo pasamos a operar en una operación militar. El 1 de mayo recibimos todos nuestro bautismo de fuego porque nadie esperaba que a las 4 y 40 nos atacaran. Empezó la guerra. Ahí me di cuenta de que estábamos en guerra, que habían llegado los ingleses y ahí se produjo un gran cambio creo que en todos. Los testimonios de los protagonistas de la guerra de Malvinas demuestran que arsenales, dentro de las limitaciones que imponía el bloqueo enemigo, cumplió la misión. El arsenalero se desempeñó como combatiente, brindando seguridad a sus instalaciones y cumpliendo misiones relacionadas con las operaciones de las diferentes instalaciones del tren de combate. No te lo pierdas, este sábado, por la TV Pública.